¡Golores! 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 ¿Por el de que quieran de bacha? ¡Golores! ¡Estamos! ¡¿Quieren de bacha?! ¡Sí! ¡Golores! ¡Golores! ¡Nosotros no somos como creyentes que vienen a esta vez! ¡Seguimos preparando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Comérdate el club! ¡El guardamelo! ¡Es el prendo de borde! ¡Aaah! ¡Ya! Vamos a estar con la orden. ¡Este! ¡Se está con el boliño! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Insista, ¿no? El año va a venir más preparado, más fuerte. Sí. Pero es mentira. Hacia fútbol, fútbol americano, béisbol. 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 La remancha cuando ustedes quieran Mejor jueguen tute Mirabe, por allá vamos a ir por a Nori No creo yo, por lo que tengo esto aquí Aplastado Los lentes ahí, un lado por el otro Vámonos ya ¿Y qué viniste a hacer, Gil? ¿Qué dijo? Mejor lo venían haciendo a la república Esto lo hicimos por victoria Esto no es por dinero ni nada Al final la diferencia son 22 años Son 8, 9 por aquí No alcanza No alcanza Pero si dicen unir para no echarlo O lo unen, malón Ah, Chubar, ya no le digan bien Vamos de cocho No, porque yo no voy a poder comer Vamos de cocho Yo no voy a poder comer Pero a pesar de que era también por video Esto se fue unido y hay que acertar Buenísimo Hay que una gente, bueno, suscriptores más bien Ve que agarra ahí a veces sentimientos y a veces culo También se pelean y hay rivalidad entre ellos Como una porra Como una porra Algo que no me hacía aprendido Nosotros también transmitimos pasión cuando jugamos ¡Polino! El que andaba peleando allá adentro ¡Hasta con la edad y se iba a bajar! ¿Te imaginaste que él venía el doble de dos? ¡Ay, no! Casi cuatro ¡Es cierto! El gorro siempre dice que cuando ustedes juegan Juegan el doble de dos ¡Venga! 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 No, vea Ahí lo vamos a hacer para el curso Pero... ¡Maya! Cuando estaba jugando basketball El codazo que me... Que me... Que fue sin querer Pero yo sé que fue sin querer No, este... Mario fue... Mario sí me dejó como... ¡Shhh! La mollera te bajó ¡Jajaja! 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 Con la mollera ¿Qué? Piensa todo antes de... Entonces... ¡No, no, no! ¿Qué? Desde ese momento me comenzó a a doler la cabeza ¡Ay! La mollera te bajó Desde ese momento... La mollera y le pegó aquí Por razón lo veo más chévere así Mareado... Me levanté de ahí Y yo... Pero no había mis brazos todos... Y... Quería llevar al equipo a la victoria Pero... No se pudo Por eso lo quebraste como dos lámparas Lo bonito de este tipo de encuentros Es que uno... Se admira las cosas que pasan Sí... Porque yo... Yo pensé que... Que Chugar Ham Ni siquiera le iban a meter Yo también Yo no pensé que Chugar Ham Iba a echar dos goles Sí... La verdad que yo me quedé... Si... 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 Se rebuscó... Si... 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 Se rebuscó... Si... 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 Lo que más me sorprendió de que el diablo va, o sea, el diablo es bien malilla, por decirlo así va, pero yo siento que se enojó más Pei que el diablo esta vez, entonces la cólera fue más de Pei que del diablo, fue primera vez. ¿Por qué? ¿Por qué fue el que le pegó a Pei? Pero no se enojó. Cuando no había Pei, poquito faltó para que le metieran las personas. A ver, si Pei me metí porque llegaba yo le decía, Pei, pierde. Sí, me fijé, quedó captado de todo. Sí, quedó así en la cámara. ¡Claro! Sí. ¿De verdad? Sí, aquí se enojó de Pei. ¿A dónde está? Paciente. Pero si se enojó de pegar otra cosa. Es que miren, vean. Creo que no entienden, para los que no, Kama sabe también, los que no juegan, o sea, han jugado a básquetbol, es un juego que siempre va a tener contacto, quiera o no, siempre va a tener contacto. Y empuje, o por el estilo de que si vos vas aquí, vas pendiente de la pelota. A la hora de girar, vas a pegar un cabezazo. ¡Qué barba! ¡No! A la hora de girar, vas a pegar un cabezazo, como es lo que me pasó con Mario. Yo le sentí que le pegó un cabezazo y me dijo, uh, me fregaste. Y solo me quedé viendo yoga, pero como en el momento, en el momento donde te pedí disculpas porque... Es mentira, no, no va a... Es pájaro, no va a reaccionar. Mira, sí, primero es el duro y después... No es que nada, la línea. No es que... ¿Qué pasa? Hasta con el plato se está dando brisa ya, mira. Esperando las cosas. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa si el cabezazo rojo? Está color rojo, no le den nada. La cólera ya le pasó. Pero que no le den cupú. Como tiempo, queremos ahí, este, no sé si ustedes quieren, a juntarlo todo el dinero y le ha dado una cupúciada y esta comidita. Pero, oh, oh, yo digo que mejor para comprar la lápara. ¡Mandé, choc! ¡Qué barbaridad! ¡Miria, ya te quiero, va a poner dedos! Yo digo que... Ya está, déjame choc. Pues claro. Yo digo que... Yo digo que eso... ¡Vamos a regalar tu puta! ¡Vamos a regalar tu! 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 Yo no pigo para llamar, yo aquí como. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y a usted no le damos nada más? ¡Vaya! También hay que agradecerle, quizás, primeramente a los que no son del canal, pero que vinieron a participar también, como Mario, Paul, a Dios, a la Iñiana por ahí. ¡Más! ¡Ah, el Don, que estuvo ahí no más también! ¡Sí, también! ¡Sí, el doctorado, Pancho! ¡Sí, el doctorado, el doctorado! ¡Sí, las bichas lo estaban distraendo! ¡Las bichas eran! 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 con el sonido que se le apagaba por rato por eso por las corridas fue que se distrajo el dog sin nada, se la perdieron que le dimos la opcion de que a mi no me compre con comida No, pero es que no me gusta el paisa. No nos van a dar eso vos. O sea que no van a llevar al paisa. Que no le has cuenta. Es paja vos. No van a llevar al paisa. Ay. Aquí fue esa entrada. Sí, la puerta. Hasta la que estuvieron ahí pendiente de tener la vuelta para estar. Sí, también. Sí, 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 muy atenta. Yo les voy a visitar tu corazón. Sí, gracias. Por supuesto también a las chicas del nuevo... No, las puertas eran una cosa y el tiempo era diferente. ¿Cómo se llamaba? Las... 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 Las Power Girls. Las Power Girls. Las Power Girls. Es el nombre de las porristas. Las Power Girls. Gracias a todos los que se hacen bien. ¡Bien! 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 ¡Más gana que toda loca! ¡Eh! ¡Abrazo de... ¡Ey! 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 ¡Este es traicionero! ¡Yo no me puedo confiar! ¡Ey! ¡El diablo es traicionero! ¡Ey! ¡Wendy! ¡Wendy! ¡Qué tal! ¡Está más estirada por allá! ¡Ey! 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 número uno ah 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 y 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 no y 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